El Servicio Nacional de Salud Animal se encuentra atendiendo la situación de los animales en el Cantón de Buenos Aires. En Bajo Remolino se ubicaron 315 reses incomunicadas, en Concepción de Pila se registraron tres reses desaparecidas y en Rey Curré, 80 familias están con animales de consumo y compañía. En Rey Curré donde tuvimos una mayor afectación fue animales de autoconsumo y compañía, más o menos 32 familias de las 80 afectadas que sí tenían animales, entre ellas 66 caninos, 20 felinos, 254 aves de corral, 9 cerdos, un equino, un caprino y un conejo en el área de Rey Curré. En las otras comunidades, más que todo en Bajo Remolino lo que tenemos son animales aislados que quedaron al otro lado del río, un total de 315 reses, las cuales ya verificamos que tuvieron acceso a pasto y a agua potable. Y en la zona de Concepción de Pila lo que se hizo fue valoración de todas las propiedades que cuentan con pastizales, fueron 157 hectáreas evaluadas, las cuales un aproximado de 32 fueron las que estuvieron afectadas o anegadas por agua. Ahí sí se reporta la pérdida de cuatro animales, bovinos, la cual uno sí fue recuperado, los otros se pasó el reporte a las otras zonas con el debido fierro para ver si pueden ser localizadas y un equino que aún no podemos verificar si está fallecido o se encuentra vivo, pero solamente perdido. Doctor, ¿faltan zonas a poder accesar de parte de ustedes? De momento nos falta todavía una zona en Potrero Grande donde también se reporta pérdida de cabezas de ganado, pero todavía no lo hemos podido ni verificar ni poder saber si la información es fiable. Esto es parte de lo que se está trabajando en la atención.